¿Alguna vez has pensado qué sería de ti, de nosotros? Si hubiéramos tomado otras decisiones, ¿dónde estaríamos hoy? Por ejemplo, en 2009 el mundo era otro. No usábamos Waze, solo unos pocos sabían qué era WhatsApp y nuestras fiestas eran al ritmo de I got a feeling de Black Eyed Peas. En Medellín, muchos jóvenes no estaban contentos con su presente. Otros comenzaban un futuro laboral incierto. Algunos tenían una idea con la que soñaban cambiar el mundo y también estaban quienes tenían una empresa con la que sentían que podían llegar más lejos de lo que la gente les decía. El mundo era otro. No existía la freidora de aire ni el estereo picnic y volar un dron era algo que solo se veía en las películas. En 2009 se quedó en Medellín una corporación llamada Rutaem con la intención de mejorar la vida de los habitantes de Medellín. Estudiantes, profesionales, emprendedores, inversionistas. La ciudadanía. El mundo ha cambiado y nosotros también. Hoy Héctor tiene un empleo de calidad y está aprendiendo programación para seguir creciendo como profesional. Juan Camilo tiene una empresa que está cambiando la manera de relacionarnos con la agricultura tradicional. Gina dirige el área comercial de una empresa robótica que nació en Medellín y ha llegado a otros tres países. Wendy trabaja en Ruta N y ha podido ver de primera mano como la ciencia, la tecnología y la innovación les ha cambiado la vida a tantas personas. La vida de ellos y ellas y de muchas otras personas sería muy diferente si en 2009 no hubiéramos decidido crear una corporación que fuera de todos y de todas, que viera posible transformar vidas y transformar la sociedad. En estos más de 13 años han pasado muchas cosas en el mundo y en nuestra ciudad. Hoy sabemos que las buenas decisiones cambian vidas y por eso queremos seguir trabajando para que más y más personas puedan cumplir los mismos sueños de Héctor, Gina, Wendy y Juan Camilo. ¿Nos acompañas? ¡Gracias!